Caminito Caminito que quiero cantarle aquí Aquí en Colonia Nueva a un pasito de Villorquiza Desde la ruta se puede ver el camino de Don Miguel De la casa hasta el bolicho es todo su trayecto De piedra y bien afirmado con los dos costados sembrados Casi sin pisar iba y venía en el Chevrolet Por el camino el abuelo Miguel Casi sin pisar iba y venía en el Chevrolet Por el camino el abuelo Miguel Algunas perdices levantaban polvadera Y algunas lechuzas daban vuelta la cabeza Los espartillos de la huella le raspaban la panza Al chivo 66 que llegaba del almacén El camino de Don Miguel Mucho yo lo he recorrido Juntando siete estrellas O algo en yuyo parecido Bandealo como flecha Como una liebre de monte Por siempre quedará el recuerdo De Miguelito Casalongue Casi sin pisar iba y venía en el Chevrolet Por el camino el abuelo Miguel Casi sin pisar iba y venía en el Chevrolet Por el camino mi abuelo Miguel Por el camino el abuelo Miguel Casi sin pisar iba y venía en el Chevrolet Por el camino el abuelo Miguel Dile a la parte record